Presentamos el Mezclador Planetario, tecnología de mezcla para tus proyectos de concreto. El movimiento simultáneo que realizan los brazos mezcladores garantiza una mezcla homogénea de calidad superior en un menor tiempo. Tiene un techo plano que evita los bordes afilados donde se puede depositar el hormigón. Una entrada central de agua y cemento para mejorar la homogeneidad de la mezcla. Cuatro cabezales de lavado a alta presión. Disponible para alimentación por volquete o por cinta transportadora. Contamos con una amplia gama de personalización.